Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TBC va con vos. Un proceso electoral tan controvertido como los últimos que nos ha llevado prácticamente a confrontarnos y a estar al borde de enfrentamientos entre los ciudadanos de Honduras. Es decir, las palabras de todo me inspiran confianza. Las palabras de Juan Carlos Elvira, quien lo respeto mucho, las palabras de Antonio Rivera sobre el trabajo que se ha hecho en estos debates para construir una nueva ley electoral y de justicia electoral y también de Neto, un reconocido académico. Los aspectos más sensibles de los procesos Neto siempre han sido la conformación de esas mesas electorales porque ahí se hacen los fraudes, las transmisiones, igual no confían los partidos políticos, el censo electoral, siempre los perdedores lo han cuestionado, que votaron los muertos, que manipularon el censo y que por eso ganó determinado partido político. El criterio así personal suyo, ¿cree que avanzamos adecuadamente en la construcción de este censo o padrón electoral? ¿Cree que avanzamos, ya me lo dijo que sí, pero me gustaría un poquito más de profundidad, correctamente en la manera como los partidos van a construir o conformar las juntas receptoras de votos? Bueno, el proceso de reformas electorales, desde mi perspectiva, tiene cuatro columnas. En primer lugar es el censo, censo depurado, censo actualizado. Número dos, nueva tarjeta de identidad. Número tres, la nueva formación de los organismos electorales. Y número cuatro, el sistema de transmisión simultánea de resultados. Si usted tiene bien definido y bien claro esos cuatro pilares, el proceso electoral puede ser un proceso exitoso, un proceso donde los diferentes actores pueden aceptar el resultado de las elecciones. Recuerde que este proceso es totalmente nuevo. 2013, la oposición, o por lo menos el Partido Libre, no tenía ninguna representación. En el 2017 igual, y para el 2021 se están haciendo las correcciones necesarias. Quisiera hacer hincapié en una realidad. La ley electoral del 2004 es una buena ley. Es una ley que ha logrado, que logró impulsar procesos electorales limpios, honestos, creíbles. Pero desafortunadamente, a la altura del 2007 se quiso, o se hizo más bien, una serie de contrarreformas. Se hicieron una serie de, se adoptaron una serie de reformas que desnaturalizaron la letra y el espíritu de la ley del 2004. La ley que estamos tratando de construir, la del 2020 sería, es una ley que retoma todo lo bueno del 2004 y se está haciendo un esfuerzo para perfeccionar el sistema electoral hondureño. Antonio Rivera, ¿cuáles son esos ocho artículos transitorios en los que están trabajando en este momento para ser aprobados en los próximos días? Renato, sobre todo, los transitorios son de cara a las primarias. Es donde tenemos que meterle el acelerador porque estamos ya a diez días de la convocatoria. Para las generales, pues, tenemos bastante tiempo. Uno de ellos, por ejemplo, Renato, es que se va a poder votar el día 14 de marzo, tanto con la actual tarjeta de identidad, la que usted porte en este momento, Renato, o con la nueva. Si Renato Álvarez ya tiene la nueva para marzo 14, el ciudadano puede votar ya sea con la actual o con la nueva. Este es un artículo transitorio que estamos ya prácticamente consensuados. También el hecho de que la actual tarjeta de identidad para otros menesteres, para matrícula en universidades, en colegios, para sacar el pasaporte, para sacar la licencia, vence el último de mayo del 2021. El primero de junio del 2021 ya usted solo puede portar para cualquier trámite, no electoral, la nueva tarjeta de identidad. Ahora, fíjese, Renato, que el registro de las personas lleva, en estas tres semanas de enrolamiento, casi 800 mil hondureños que han llegado ya a enrolarse aún con las circunstancias de la pandemia. Entonces, primer artículo transitorio que se pueda votar con la vieja y con la nueva. Artículo transitorio que la actual vence el último de mayo del 2021. Artículo transitorio que este está en discusión. En vista que hay un nuevo censo, un censo actualizado, un censo depurado, y que el enrolamiento continúa en proceso, es la exhibición del censo provisional y del censo definitivo, alargarlos un poco más para que le dé tiempo al registro de tener una muy buena información. E inclusive, como son elecciones primarias y no generales, poder establecer que si un ciudadano, por un motivo del cruce del censo entre los nuevos enrolados y los que siempre hemos tenido tarjeta de identidad, no apareciéramos en el listado que se pudiera votar en el centro de votación que siempre ha votado en un cuadernillo especial. Este podría ser también otro artículo transitorio que, aunque no parezca Antonio Rivera Calleja, donde siempre ha aparecido en el Instituto Salesiano San Miguel, con algún error que se haya podido dar, que se pueda votar con el identificador biométrico. Esta figura, Renato, del identificador biométrico o captor de huellas, es importantísima, porque aquel cuento, aquella leyenda que dice que en Honduras los muertos votan, si hay un aparatito en cada urna que identifica a la persona con la huella, va a ser de enorme transparencia para que aquella cuestión de que los muertos votan en Honduras desaparezca. Estos son algunos artículos transitorios que estamos estableciendo en el dictamen y que tiene que ir al pleno. Pudiera ser que algunos partidos políticos a lo interno digan no, no nos gusta ese artículo transitorio y no lleguemos a 86. Eos son algunos de los artículos transitorios que tenemos en estos momentos. Estamos trabajando en ello. Y si quieren le leo otros de los artículos transitorios. El proceso de depuración del Censo Nacional Electoral se realizará dentro del plazo comprendido del 5 al 30 de diciembre de 2020. Ese es otro artículo transitorio. El Censo Nacional Electoral definitivo para elecciones primarias a realizarse el domingo 14 de marzo del 2021 será el que resulte del proceso de depuración del Censo Nacional Electoral provisional y después de efectuada la exclusión de los fallecidos e inhabilitados legal y judicialmente. El sistema... Hay un artículo transitorio bien importante, Renato, y este permítame leerlo del todo, porque este es bien interesante. Un artículo transitorio es el siguiente. Sistema integrado para inscripción de personas fallecidas, con la finalidad de efectuar una depuración permanente de personas fallecidas, se crea, bajo la responsabilidad del Registro Nacional de las Personas, el sistema integrado para inscripción de personas fallecidas, a través de una base de datos donde se registren de funciones ocurridas en el territorio nacional e inscritas en los registros civiles, municipales o registros auxiliares y ocurridas en el exterior, inscritas en misiones diplomáticas o agencias consulares. Este sistema será auditado, certificado y reglamentado por el RNP y con conexión simultánea con el Consejo Nacional Electoral para la depuración sostenida del Censo Nacional Electoral. ¿Qué significa esto? Que va a haber un sistema integrado para que los muertos no aparezcan en el padrón electoral y va a estar conectado el registro directamente con el Consejo. Este también es un artículo transitorio. Y, por último, el protocolo de acción y de seguridad que tiene que realizarse para que la gente no tenga temor de gradas primarias. Estos son algunos artículos transitorios, Renato, que la Comisión de Dictamen someterá al Pleno en los próximos días. Muchas gracias, Toño. Y si hay algunos otros en el transcurso del...